El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue claro en demandar el cese de la represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Asimismo, agradeció el respaldo del gobierno de Costa Rica a los refugiados nicaragüenses. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen. Aquellos que violan derechos humanos básicos serán responsabilizados, como lo hicimos el año pasado con los altos funcionarios del régimen y sus familiares. También damos asistencia humanitaria a nicaragüenses y venezolanos que escapan de la tiranía. Y aquí vamos a ver algunos de las decenas de miles de nicaragüenses que han encontrado seguridad aquí en Costa Rica. Gracias, señor presidente. Gracias por recibirlos. Le dimos 13 millones de dólares en 2017 en apoyo a este esfuerzo de recibir a los que buscan asilo y son vulnerables. Vamos a seguir trabajando con aquellos que aman la libertad en todo el mundo para conseguir una resolución democrática en la crisis en sus fronteras. El régimen de Nicaragua no puede continuar violando los derechos humanos. Hemos reafirmado ambos países nuestro compromiso con los valores democráticos y las instituciones democráticas y por lo tanto en los señalamientos del caso de Costa Rica particularmente con la situación del régimen en Nicaragua que como sabemos ha sido violatorio no solo de los derechos humanos sino de la libertad de prensa, la libertad de reunión de los ciudadanos nicaragüenses, muchos que han tenido que huir a nuestro país y tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela hemos mostrado nuestro compromiso para auspiciar soluciones democráticas. Tras la conferencia de prensa conjunta, Pompeo se reunió con una delegación de opositores nicaragüenses quienes le expusieron la situación que vive nuestro país. Han habido algunos campesinos que lo han obligado a cobrar su propia soportura para después dejarlos enterrados en ese lugar. Pude tener la oportunidad para planteárselo y sobre la preocupación que estamos viviendo en estos momentos, denunciar quiénes son los violadores de derechos humanos, quiénes son los que están dando la orden, quiénes son los que de alguna manera están persiguiendo no solo a los campesinos, también plantear sobre la situación que están viviendo nuestros hermanos encarcelados que están secuestrados por el régimen que nadie nos va a contar como dicen porque nosotros vivimos y lo que ellos están viviendo en este momento para nosotros es bien preocupante pero también tuvimos la oportunidad para expresárselo al secretario. También pudimos aseverar de que tengan confianza en la coalición nacional, en este caso es para evidenciar también que el pueblo de Nicaragua está decidido a un cambio por vía cívica y pacífica y sobre todo por un cambio de sistema, un sistema también que le dé confianza a los nicaragüenses en cuanto a seguridad, en cuanto a paz, estabilidad y los recursos pues que obviamente todos necesitamos en todo momento nosotros enfatizamos la necesidad también que hay de los exiliados en Estados Unidos para que exista al menos mecanismos cuanto antes en caso de los solicitantes de asilo y los que están siendo también deportados al país. Marcos Medina, Noticias 12.